Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro, paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás... Cierra la mega-crucción,альный baby, ma' vida Yaいただida, uf,n, 대박, uf,n, yah Cierra la mega-crucción, perfecto Caramba, al viento Ay, 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 dale lento, meterle violento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bache ese cuerpo Te puse reggaeton pa' que me bache ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento Pues el único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura, matame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos con la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gustes Desde la isla del encanto Lanzay, Pedro Capó, Joji Noriega 3808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!